La multimillonaria inversión planeada en la industria petrolera por el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supone un riesgo para el país y añade presión fiscal, alertó hoy el grupo financiero BBV a Bancomer. Nos preocupa hacer inversiones tan cuantiosas en una industria que tiene problemas de eficiencia hoy. Junto nosotros creemos que es más eficiente y seguir importando gasolinas, es mucho más barato, dijo hoy en rueda de prensa el economista en jefe de BBV a Bancomer, Carlos Serrano. Entérate, esto es lo que harán lo con el petróleo si gana la presidencia en la presentación del informe sectorial del primer semestre del 2018. Serrano remarcó que el estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene problemas de eficiencia en refinación de gasolinas, por lo que pierde alrededor de 100.000 millones de pesos, unos 5.360 millones de dólares, al año en refinación por fallas en la infraestructura, organización laboral o cargas fiscales. Entre otros factores, puedes leer, AMLO planea abrir refinerías al estilo de India por ello, dijo que la entidad financiera, filial del español BBVA, ve con cierta preocupación hacer inversiones tan cuantiosas en un negocio complejo, con incertidumbre por la demanda. Finalmente, consideró que, en caso de construir refinerías, la inversión podría provenir del sector privado y no del Estado como planea el líder izquierdista. Política Todos estos recursos pondrían presiones fiscales al gobierno federal, son recursos cuantiosos que hay que financiar, indicó el analista. López Obrador, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, prevé una inversión total de 304.000 millones de pesos, 16.300 millones de dólares, para reforzar el sector energético mexicano y aumentar la producción petrolera. Entérate, Manuel Bartlett perfila revisión de contratos INCFE entre sus planes está el de rehabilitar las seis refinerías que hay en México para que operen al 100% de su capacidad en dos años con una inversión de 49.000 millones de pesos, 2.627 millones de dólares, y evitar así tener que comprar gasolina en el exterior. Asimismo, anunció la construcción de una séptima refinería a partir del próximo año en el puerto petrolero de Dos Bocas, en el suroriental estado de Tabasco, que tendrá un costo de 160.000 millones de pesos, 8.579 millones de dólares, en tres años. ¡Suscríbete al canal!